La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, estuvo por la colonia Luis Donaldo Colosio de Solidaridad, lugar donde los habitantes llevan 20 años luchando por regularizar los terrenos y nada. Pero ahora resulta que Maribel Villegas, quien ha transitado por casi todos los partidos políticos que ha ostentado varios cargos públicos y ha estado en el Congreso del Estado en dos ocasiones, jamás hizo algo por esta u otras colonias irregulares. Estuviera o no dentro de sus atribuciones. Hoy la candidata al Senado aseguró que es fundamental atender la problemática con las autoridades correspondientes para poder regularizar los predios y dijo textualmente el compromiso que estoy haciendo con ustedes es que llegando al Senado instalaremos una mesa para sentar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Secretario de la Reforma Agraria para darle certidumbre jurídica a todos los posesionarios de la Colosio para que resuelvan de una vez por todas el tema de los terrenos que habitan. Ya veremos, dijo un ciego.